Música Que este vídeo sirva de fuente de inspiración para todos los seres en el día de hoy. Que así sea, así es, hecho está. Hola, hola, bienvenidos al mundo de su ama. ¿Cómo va esta comunidad? Voy a acercarme esto un poquito más, a ver. Bueno, yo aquí estoy en una de mis tantas sesiones. Las tardes para mí son súper divertidas. Casi todas mis tardes. Es invierno, estoy con la estufa puesta. Aquí en el baño también con la estufa. Parece que estamos en el Caribe. Y es una maravilla y aprovecho. Entonces pues me vengo a una de mis cosas más favoritas de mi vida. Que es hacerme enemas. Me deja así de feliz. Hoy me he estado... He tenido un ataque de risa de dos horas yo sola. Que digo, madre mía. Ni cuando tomaba LSD, eh. Ya no tomo esas cosas. Estoy con mis enemas y estoy con... Masajes de orina potenciada. Os aseguro... Seguro que esto es ultra, mega poderoso. ¿Qué os puedo decir? Que si aún no os habéis atrevido a tomar la orina, podéis comenzar por daros masajes. Mirad, yo pongo la orinita potenciada al baño María. Porque así está calentita y aparte porque siento que me hace más efecto. Os voy a contar. Estoy libre de dolores. Vivo con una salud bastante plena. Y la importancia de darle o no atención a algo cuando duele. El año pasado tuve un problema muy grave en una cadera. Y bueno, yo siento que entre la visualización y los masajes de orina fue mi sanación tan grande. Hace como dos semanas me apareció un poquitito ahí y dije... Uy, y claro, yo tenía dos opciones, ¿no? Por eso las leyes herméticas son tan importantes e integrarlas. No hablar solo de ellas. Tenía dos opciones. O se quedó prestando atención a ese dolor y convertirlo como el año pasado en algo que me dejé postrada en la cama y no andar. O conforme vino el dolor, desviar mi atención. Visualizarme ya, corregir eso que había visto en mi mente porque todo lo estoy viendo yo. Visualizarme ya sana y volver a mi presente, tararear, cantar, pero no darle más fuerza a eso. Y si haces ese entrenamiento, no estuve ni 24 horas haciéndolo, no volvió. Y si vuelve a volver, aparte tengo una técnica muy mágica, que eso contaré en otro vídeo porque, claro, este es de orinoterapia. Y al final siempre acabo hablando de la magia mental, que no lo puedo evitar porque es como lo vivo. Y luego, por ejemplo, hoy, como os digo, vivo con una salud, gracias a Dios, de verdad, me siento muy agradecida. Ya esa es mi riqueza, ¿no? Pues una salud bastante óptima, la verdad. Y una de las cosas que me ha pasado ha sido que de repente me ha empezado una rodilla, la rodilla izquierda, pero bueno, me ha salido un bulto, de repente me ha empezado a doler. Por supuesto, enseguida he ido a buscar la emoción en biodescodificación. De momento hasta ahora no me ha cuadrado, hasta ahora no lo he llegado a comprender, pero bueno, no hay nada como pasar por la almohada. Ahora, luego, después del baño de agua caliente, me vaya a la cama y pida guía, mañana me despierto con la respuesta, solo tengo que preguntarle a Dios. Pero bueno, yo enseguida he dicho, bueno, pues vale, he hecho lo mismo que con la cadera. No le he prestado atención, que me dolía al andar, no le prestaba atención. Y me he venido y digo, bueno, y aparte voy a por mi otra herramienta mágica, la orina potenciada, y empecé a darme masajes. Bueno, y en este momento no me la podía ni tocar, y en este momento pues han desaparecido los dolores. ¿Esto qué es? Pues que tenemos nuestra propia medicina adentro para todo. A ver, que me voy a quedar con las chichas al aire, ¿eh? Y nos vamos a llevar unas alegrías, a mí no me importa, ¿eh? Porque la verdad es que no tengo absoluta vergüenza del desnudo, de hecho me encanta, me parece de lo más natural. Y que ojalá nos relacionásemos más desnudos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No solo a nivel físico, sino a nivel espiritual y emocional, y ¡buah! ¡Qué maravilla, ¿no? Sería eso para estas navidades. A ver si hago el vídeo de las navidades también. Entonces, ¿este vídeo para qué es? Si no te atreves a tomarte la orina, los masajes son ultra eficaces. ¿Por qué? ¡Uy! ¡Qué fresquito! ¡Chuu! ¡Me encanta! ¡Me deja la piel! Hombre, yo no sé si lo veis, pero yo no... Ya sabéis que yo no uso maquillaje, ni nada por el estilo, la verdad. Nada, de nada, de nada. Y yo considero que tengo una piel bastante bonita. De hecho, mirad, a ver si me acuerdo, porque digo todas esas cosas, luego no me acuerdo, como vivo tan así espontánea. Y pongo una foto que vi otro día mía hace 15 años, que parece que tengo 20 años más que ahora. Y aparte, llena de manchas en la piel. No recordaba que yo tenía tantas manchas en la piel. Y han desaparecido. Desde luego, ese no era el objetivo, ni mucho menos. No era algo estético, por lo que yo empecé con la orinoterapia. De hecho, yo empecé por algo espiritual. A mí Mónica Sult me inspiró en lo espiritual, porque empezó a hablar de cómo se conectaba con su ser. Y de hecho, por favor, si es la primera vez que ves un vídeo de orinoterapia y estás viendo este, también me gustaría que vieses mucho a Mónica Sult. Búscala, a ver si me acuerdo, dejar un enlace abajo. Muy inspiradora también. Te entran ganas de empezar a practicar la orinoterapia corriendo. De por favor, yo quiero saber de todo esto, ¿no? Yo quiero vivir esa experiencia que está viviendo esa hermana. Yo quiero vivir esa experiencia que está viviendo su amada alegría. Bueno, ya sabéis que me tomo orina potenciada. Y los que no lo sabéis, pues bueno, tomo bastante, ingiero bastante orina potenciada. Bueno, bastante. Pues más que en toda mi vida. Eso es mucho ya, ¿no? Es más que nunca. Y sobre todo, pues una de las cosas que tengo aquí en el baño, muy a mano, es esta. Es cierto que vivo sola. Ese es mi beneficio, ¿no? De todos modos, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Ah, yo aquí hago los vídeos como me da la gana. También os voy a decir una cosa. Yo no sé nada, porque desde luego decretar aquí, no, yo no voy a volver a vivir con nadie, no voy a tener pareja. Pues yo qué sé, eso solo Dios lo sabe, de verdad. Pero, que a mí estos momentos no me los quita ni el tato, eso sí que es verdad. Y que el que me quiera me va a tener que querer con estos olores, con estas maravillas que llevo yo, también. Y si no, pues nada, además yo ya tuve una pareja. Y oye, él se echaba sobrina potenciada, yo también, y todo tan maravilloso. Respeto, ante todo. Y el que no te respeta es porque no te ama. Esto también es porque, he leído muchos comentarios, ¿no? Es que mi marido se ha enterado que practico la orinoterapia y le da asco y he tenido que dejarla. Bueno, es tu experiencia, yo la respeto. Pero el amor propio está por... A ver qué está haciendo Uriel, que lo acabo de verse subir a un sitio. El amor propio está por encima de todo y a mí si algo me hace mucho bien, mucho, mucho, mucho bien, en este caso la orinoterapia, pues no la voy a dejar porque al otro le dé asco, ¿no? Para complacerlo, porque al final, entonces estoy poniendo mi felicidad fuera, ¿no? En ese poder. Uriel, ¿quieres bajarte de ahí, por favor? Ni caso. Así que aquí me quedo con mis enemas, bueno, aunque los enemas ya los he terminado hoy, que me han dejado como nueva, con mi orina potenciada y bueno, 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 esto es un descubrimiento que me han hecho el mate, pero no mate, porque si yo tomara mate, la planta del mate saldría volando, andaría por encima de las aguas con toda la energía que siempre llevo, que va. Y aparte porque considero que el mate y el café es algo tóxico, ¿no? Porque cambia mi percepción, ¿no? Y aparte pues porque altera mi sistema nervioso y eso para mí no siento que sea bueno. Es coco, es que se me acaba de acabar, no sé si se ve, coco rallado, bueno, coco rallado ecológico siempre, por favor. Yo en la vida se me ocurre ahora tomar alimentos que no sean ecológicos, me parece súper importante, que esto también es otro vídeo, da para otro vídeo, porque, ay, es que son muy caros. No, lo que te sale caro es tomar algo no ecológico y enfermarte y joderte la salud. Eso sí que sale caro, ¿sabes? Os lo digo porque he vivido con muchas enfermedades, eso sí que me salía a mi caro, ¿sí? Y lleva también vainas de canela, también ecológicas, cojo un trocito y la aparto hacia pizquitas. Y os voy a decir una cosa, no sé si esto se come en más de otros sitios, pero yo vivía en Valencia y una cosa que a mí me encantaba, cuando aún comía azúcares y leche y todo eso, que se llamaba la leche merengada y nunca había conseguido tener un sabor tan parecido. Pues os aseguro que se mate con lo de la canelita, es como si me estuviese tomando una leche merengada, pero aún más rica. Y, bueno, me hace estar un montón de horas sin comer, ya para mí es algo natural casi siempre comer cada 24 horas, me hace tener ayunos más largos, me siento más energética, porque claro, estoy ingiriendo menos sólidos, pero poco a poco, también, no hay prisa de nada, aparte que no vamos a llegar a ningún sitio que no vayamos a llegar haciendo una cosa u otra, porque ya estamos en ese lugar, eso también os lo digo, que en cierto modo, algo muy profundo es que no hay que hacer nada, solo hay que ser, de verdad, os lo digo de corazón. Bueno, pues espero que este vídeo te haya inspirado, viva la orinoterapia, viva haber descubierto esta maravillosa medicina que sirve para todo, para todo, para todo, para todo, que te la puedes tomar siempre que quieras, aunque estés tomando medicamentos, estés comiendo lo que estés comiendo, la propia orina te va a guiar por el camino de la salud, y muchos que ya me ven dirán, qué pesada la suama, vuelve a repetir lo mismo, pues sí, y lo voy a repetir igual las veces que sean necesarias, porque alguien llega nuevo al canal, y este vídeo ha quedado arriba, entonces de repente alguien vuelve a escuchar la orinoterapia, vuelve a inspirarse, porque me vea alegre, vuelve a decir, ay va, pues yo me quiero curar la vista con la orinoterapia, ala, pues yo me quiero quitar las manchas de la piel, oye, pues me quiero quitar las alergias, pues me gustaría curar mi hernia de hiato o mi úlcera, pues me gustaría curarme de diabetes, pues me gustaría curarme de mis varices, etcétera, 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 me gustaría sanar mi artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros todo lo que he hablado, que por casi todo eso, bueno, yo he pasado por todo eso, y ya no está en mi cuerpo, y de verdad que ese es mi testimonio, y de muchas otras cosas más, que seguro, bueno, depresión, por supuesto, depresiones profundas, ansiedad, claro, porque todo viene de la mente, la ansiedad viene porque nuestra mente está todo el rato proyectada al futuro, la depresión viene porque está proyectada al pasado, entonces, a mí, lo que yo siento, una de las cosas que vivo con la orina, y con los ayunos, o con este tipo de alimentación que llevo, pues es que me hace estar muy aquí, ¿sabes? Mi mente no está pirulando, está aquí, aparte, bueno, el entrenamiento mental de traer aquí la mente, no significa que vayamos a tener una mente vacía, porque eso os aseguro que es bastante complicado, significa, es ese domar esa mente, y llevarla hacia donde yo quiero, y también darles esos espacios, aunque esto sea un vídeo un poco largo, también ya hablaré de, en tema profundo de la mente con la espiritualidad, pero hay que darles esos espacios a la mente, de sentarnos en silencio, y no quererla dominar, ni quererla parar, pero sí que observarla, y no identificarnos, hay que dejarla, que se libere de sus pensamientos, igual que nosotros, a través de la risa, es que lo digo porque es así, o a través del lloro también, a través de gritar, a través de cantar, podemos liberar energéticamente emociones, la mente también necesita su liberación, necesita, déjala que piense, yo casi siempre, dos, tres veces a la semana, suelo irme a la naturaleza, bueno, vivo en la naturaleza, pero a lo mejor me voy a una zona del río, que me guste, y me siento, igual me tiro una hora o más, en silencio, y mi mente está pensando, está parloteando, y yo soy la que está viendo esa mente, y la dejo libre, y le digo, venga va, te doy rienda suelta, no puedo estar todo el día ahí amarrándola, pero bueno, esto es otro vídeo, que os ultra suamo mucho, 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 hay una oración, a ver, es que tengo aquí un follo en el baño, que me da un poco de cosa, enseñaroslo, porque cuando me hago estas cosas, pero bueno, esto será otro vídeo que ya os haré, con esa oración, que hago todos los días, por la mañana, y por la noche, que es muy mágica, hay que ver como nos orientamos al sueño, que os amo, que me amo, y que bienvenidos al mundo, de la fantástica vida, de la orioterapia, y otra cosa, aunque ya haré un vídeo especial para esto, una cosa que me encanta, cuando me siento a hacer zazen, bueno, no lo hago con esto, la verdad, me masajeo mucho, mi tercer ojo, con la orina potenciada, o sea, os aseguro, que se me ha metido en un ojo, que acabo de echarme hace un rato en los ojos, ay, 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 bueno, que me masajeo mucho, mi tercer ojo, es que, mirad, me estoy viendo en el vídeo mucho, el por el humor, y digo, quien me iba a decir a mi, que yo iba a acabar, haciendo vídeos, y en una semana de reírme, bueno, me río mucho, que iba a decir a mi, que iba a acabar haciendo vídeos, con un ojo cerrado, porque me ha caído orina potenciada, en un ojo, y que os estoy contando, que me estoy echando por todo el cuerpo, y que me la meto por jeringuillas, por mis partes, más nobles, ay, viva la locura, mirad, no puedo traer el ojo, viva la locura, su entras, gracias a la vida, por poder estar aquí, ahora eres con un pirata, y 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